Entonces, nosotros tenemos la rama master, ¿no es cierto? La rama de producción, o sea, esto no se toca, se supone, ¿ya? Hay un concepto que se llama GitFlow, ¿ya? Y GitFlow son básicamente reglas nuevas, chicos, ¿ya? Como buenas prácticas. Buenas prácticas, exacto. Y lo que dice GitFlow es que quizás debemos tener más de una rama y vamos a tener otra rama que se va a llamar de velo, ¿ya? Y esa va a ser la rama de desarrollo. Vamos a poder hacer cambio acá, pero de igual forma vamos a estar trabajando sobre una rama. Cualquier cambio que tú hagas, debe crear una rama que salga de velo y llamarle, por lo general, Future. Supongamos que Oscar se encarga de esa rama y yo voy a crear, supongamos, Remove, no sé, X cosas. Y cada vez que hayan algunos fallos, eso se le suelen llamar Hotfix. Es una rama que tú debes sacar desde master. Y el gran tema es cuando se hace merge, cuando se quiere mezclar este tema. En el software que nosotros tenemos, tenemos solamente master. Ahora, ¿cómo podemos ver las demás ramas? Con el comando git branch, ¿ya? Voy a crear develop, ¿ya? Eso quiere decir que yo desde master voy a sacar esta rama. Para ir hacia esa rama, git checkout, develop. Y en ese caso me dice que yo ya estoy en la rama de velo. O sea, yo puedo cualquier cambio que yo haga, eso va a ser en develop y no en master. Pudimos subir esa rama sin ningún cambio hacia el servidor. Por ejemplo, Oscar debería poder bajar esa rama. Yo bajé la rama y ya estoy sobre la rama, la develop. Oscar, siéntete libre de crear alguna clase, cualquiera. Voy a crear un método opuesto, ¿te parece? Ya, vale. Entonces yo voy a crear git checkout menos b. Y lo voy a llamar future slash add client. Bien, ahora yo estoy en el ambiente mío. Por ende, yo voy a hacer lo que sea sin ningún drama. Vamos a crear una clase en dominio. La clase cliente, chuta, no sé, con un ID nomás, un nombre. Para añadir los cambios, git add punto y un git commit. Bueno, aquí vamos a ver, se añadió, client class, la ponen aquí, client class. Chupro es, ¿ya? Y para subir el cambio, git push. Ahora, ojo que me va a enviar un error porque esa rama no existe en el origen. El origen es github en este caso, ¿ya? Entonces, por ende, yo copio nomás. Copio, me pide, y es profepato, no es pp, es profepato. Bueno, aquí está, ¿eh? Está master develop, future add client y post method. Puso Oscar ahí. Y si hago un git branch, no me aparece la rama del Oscar. Y la razón es porque yo estoy en la rama local mía. Y para bajar los cambios, git pull. Vamos a ir a la rama del Oscar nomás. Check out. Y le llamó post method. Así lo van, ¿lo acepto? Ahí está, ¿ya? En ese caso, bajó la rama. Ahora con git branch debiese, obviamente, salirme la rama nueva. Si vemos acá, Oscar hizo el método post. Si se fijan, está en el domain la clase client, que la hice yo. ¿Ya? Porque estamos en el ambiente de Oscar, en la rama de Oscar. Voy a ir hacia develop. Git check out develop. Lo de Oscar se borró. Y para traer los cambios de Oscar, o los cambios míos, o sea, sea de velo, lo vamos a hacer con el comando merge. Git merge post method. Ahí está. Post method. Dice fast forward. Y un archivo cambiado, 7 exenciones y con ir, ¿no? ¿Cierto? Ahora, la rama de velo tiene los cambios de Oscar, pero aún no tiene los cambios míos. Entonces, en este caso, yo voy a traer los cambios míos. Git merge future add client. En este caso pidió un mensaje commit, mezclando la rama add client en develop. Salimos y mezclamos y está todo ok. Fíjate que no salió ningún conflicto. Y está la clase client, que hice yo, ordinaria. Como dice el bestre, y está el método de Oscar. Ya que está en res product control. Entonces, ya mezclamos. Si vemos el git log, está el first commit, que lo hicimos el sábado pasado. Tenemos el new future de Oscar. Y cada commit tiene su identificador. Y está el, digamos, commit mío, que es add client cluster project. Entonces, si nos vamos a master, no tiene ningún cambio. No tiene ni los cambios míos ni los del Oscar. Entonces, vamos a mezclar. De nuevo. O sea, git merge, pero ahora con develop. ¿No es cierto? Y ahí está. Fast forward. En este caso, quedó los cambios. Entonces, si vemos el git log, quedaron los cambios master y develop. Quedaron a la misma altura. Quedaron con los mismos cambios. Eso quiere decir que master está ahora con los cambios de Oscar y los cambios míos. Ahora, todo esto en mi local. Entonces, para subir este tema, git push en master, en este caso. Hicimos los cambios. Trabajamos en equipo y hicimos los cambios. Están las ramas, si ustedes se fijan, están las tres ramas desde master. Y master está con los cambios que hizo tanto Oscar como yo. Cuando hay algunos problemas, quizás, cuando hay algunos cambios sobre un mismo archivo. Que es la última prueba que vamos a hacer, yo creo. Entonces, tanto Oscar como yo vamos a trabajar sobre develop ahora. Cosa que no se debe hacer, ¿ya? Pero, tanto Oscar como yo vamos a trabajar sobre develop y vamos a cambiar la clase cliente. Entonces, vamos a ir ambos a develop. Y lo que yo tengo que hacer ahora es subir los cambios de develop. Porque creo que no lo subí. Pero a la suerte. Entonces, una vez que yo lo suba, Oscar tiene que bajar esos cambios. Entonces, obviamente, voy a subir los cambios de develop. Oscar, la clase cliente, hazle cualquier cambio. Yo le voy a añadir aquí una dirección. Y un teléfono. Listo. Yo hice mis cambios. Nunca hablé con Oscar. Como yo se supone que nunca hablé con el Oscar. El Oscar subió sus cambios. Yo nunca hablé con Oscar. Voy a intentar hacer lo mismo, ¿ya? Y yo añadí mis cambios sin saber que Oscar hizo el tema. Hago el commit local. Ningún problema. Voy a hacer un git push. Y ahí empezamos con los problemas. Se rechazó el tema. Dice fetch first. Incluso me dice el error. Haz fetch primero. Eso me indica que hubo un cambio. En la rama que estamos trabajando. Y eso suele ocurrir. En ese caso yo tengo que hacer un pull. Como dice ahí, un fetch. Y ahí dijimos que pull era lo mismo que fetch más merge. ¿Ya? A ver lo mismo. Git pull para traer los cambios. Y dice... Y aquí viene lo más tenso todavía. Porque si bien me trajo los cambios. Me dice que hay un conflicto. Conflicto de fusión. En el archivo client. ¿Ya? Entonces uno tiene que ir viéndolo. En mi caso me voy a hacer archivo client. Y mira lo que me dice. La cabeza. El head. O sea, la rama que yo estoy actual. El, digamos, local. Tiene address y phone. Pero el commit, AF y uno número tanto. Tiene esto. En ese caso yo puedo decir. O borro esto. O veo quien hizo ese cambio. En mi caso basta con borrar. Solamente. Y listo. Ya no hay ningún conflicto. El estado de la rama. Dice que hay algunos cambios que no han sido confirmados. Por ende vamos a añadirlos de nuevo. Y por defecto se arroja ese mensaje. Que se mezcló la rama de velo. De el origen en de velo. ¿Ya? Que es el local. Hicimos el cambio. Y obviamente ahora sí lo puedo subir hacia. El servidor hacia el origen. En este caso el cambio va a estar en de velo. No en master. Y Oscar no tiene esos cambios. Entonces si Oscar hace otro cambio, por ejemplo. Va a tener que hacer exactamente lo mismo que yo. ¿No es cierto? Entonces en este caso me voy hacia master. Ya estoy ahí. Y toca hacer un git merge. De velo. En este caso. Como no hay ningún cambio más. No hubo ningún conflicto. Así que no hay ningún drama. Se me un push. Y nos vamos para acá.